El municipio de San Andrés, Talneguayocan, recibió por primera vez en su historia a un senador de la República. José Yunes Orrilla, con mucha alegría y verbena popular, llevaba consigo buenas noticias y es que siendo la educación primordial para el crecimiento y desarrollo de la niñez en este municipio, hizo la entrega de mobiliario escolar a favor de la calidad educativa. A todos reiterarles de verdad el compromiso de trabajar fuertemente desde el Senado de la República por forjar un mejor entorno y un mejor porvenir para nuestra juventud y especialmente para nuestra niñez. Nos damos cuenta de lo que cada maestro significa no solo en su aula, no solo por lo que le brinda y le regala a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino por lo que va generando y va construyendo en términos de conciencia y de organización en toda la comunidad. Sillas, mesas y pintarrones fueron entregados a los jardines de niños, Zenaida Ortiz de la comunidad Potrero del Bordo, Ángela Gómez de Otilpan, a las primarias Lázaro Cárdenas de Rancho Viejo, Benito Juárez de la localidad de San Antonio y la telesecundaria Octavio Paz de Dos Trancas, entre otros planteles escolares. Así, cientos de alumnos fueron beneficiados y agradecieron el apoyo de la entrega de estos materiales, por lo que se comprometieron a cuidarlos y estudiar de mejor manera. Les pregunté a mis maestras su nombre, me dijeron José Yunes Orrella, pero me dijeron que la gente que no quiere le dice Pepe. Gracias Pepe por su apoyo, gracias maestra Diana y que Dios los bendiga. Sobre todo histórico para Tlaneguayoca, que por primera vez un senador de la República, como es el caso de nuestro amigo José Yunes Orrella, se preocupa, sabemos que está preocupado por la educación, que es un gran aliado, ¿verdad?, en la educación y que en esos momentos nos venga a visitar para hacer la entrega de manera conjunta. El senador José Yunes Orrella convivió con padres de familia y maestros y hasta se dio tiempo de regalar algunos dulces. Hugo Garizurieta, más noticias.